hola traders welcome to the jungle los saluda terras de atlt saludándolos el día de hoy 16 de junio si ya se ha terminado la sesión de hoy viernes recuerden que el lunes es día festivo y por lo tanto pues estamos haciendo un vídeo para compartir con ustedes aprovechando pues este puente largo para regresar el martes a la operativa bueno vamos a analizar la sesión de hoy como ya saben que es costumbre por acá vamos a a repasar el precio y volumen para ver cómo los escenarios se tendrían que haber buscado y qué fue lo que el precio nos fue mostrando con la idea de de transmitir un poquito de conocimiento a todos nuestros seguidores y amigos que andan por acá muy bien traders pues fíjense que aquí estaba lo que era el día anterior y el premercado de cara a la apertura americana del día 16 de junio es muy importante tener un contexto de premercado para poder visualizar y como que anticiparnos a lo que podría pasar no entonces como ya se ha comentado en otras ocasiones algo muy importante es identificar niveles importantes no entonces vamos a identificar recuerden que estamos en el premercado todavía no arranca eeuu estamos en lo que es premercado si premercado y acá tenemos la sesión americana la sesión rth si la sesión rth o lo que lo mismo la sesión americana del día 15 de junio si entonces con esta información en la mano nosotros tendríamos que identificar niveles importantes para que cuando arranque el mercado americano podamos entender lo que el precio está buscando y tratar de ejecutar en consecuencia entonces qué niveles importantes teníamos fíjense que en esta parte de aquí tenemos lo que es el yesterday value area high y también teníamos el máximo el máximo de ayer o sea el máximo de ese momento de la sesión de ese momento del 15 de junio y teníamos el yesterday value area high en esta zona fíjense que interesante en esta zona tenemos ese nivel es muy muy importante tomarlo en cuenta cuando el precio arranque entonces fíjense que para ese momento el precio había roto por la parte de arriba estos dos niveles entonces teníamos una primer pista de que el mercado pues andaba queriendo seguir moviéndose a la alza pero teníamos otro nivel importante que sería este de aquí el cual como podemos observar es el máximo del premercado si el máximo del premercado entonces antes de que el mercado arrancara teníamos al precio tanto por arriba del del value area high del día 15 como en el máximo del día 15 teníamos el precio por arriba de esos dos niveles entonces además de ello teníamos como resistencia final el máximo del premercado por lo tanto si el precio llegaba a romper el máximo del premercado pues ahí tendríamos una oportunidad entonces digamos que como primer escenario tendríamos un break si un break un break up de que de el máximo del premercado esto en el supuesto caso de que el precio continuará su movimiento alcista ahora cuál era el segundo escenario cuál era el segundo escenario pues precisamente que el precio no hiciera el break K no vamos a ponerlo así que no hiciera el break up de esos niveles que estaban en la parte alta entonces fíjense como ya teníamos ahí una un mapa inicial para cuando arrancara el mercado americano ahora bien en el caso de que el precio rompiera los máximos pues obviamente buscaríamos compras y ya sería cosa de ver la estructura del mercado que se vaya formando con el arranque del mercado americano pero por el otro lado si el precio no logra romper el máximo del mercado y se da la vuelta entonces cuáles serán los niveles que tendríamos como referencia en el caso de buscar el giro y por lo tanto tratar de buscar ventas fíjense que aquí aparece con este color magenta vemos claramente que uno de los primeros niveles que aparecen ahí es el POC de la sesión del 15 de junio entonces por lo tanto si tuviéramos el segundo escenario que se llegara a desarrollar en el cual el precio no logra romper y se da la vuelta se va a encontrar con el primer nivel que sería el POC del día 15 de junio o sea era el POC del día de ayer ese era el primer nivel que nos saltaba a la vista para que el precio en el caso de que se diera la vuelta y buscáramos ventas pues ese sería un primer objetivo que habría que considerar un siguiente objetivo que habría que considerar es esta línea amarilla que no se alcanza a ver aquí el texto pero esto no es otra cosa más que el yesterday close si el cierre el cierre esta línea amarilla lo que representa es el momento o el nivel de precio donde cerró el día 15 de junio por lo tanto es un nivel muy muy importante el cierre del día de ayer o el día 15 de junio por lo tanto ese sería el siguiente nivel donde el precio podría bajar en el caso de darse la vuelta y fíjense que tenemos un siguiente nivel ya obviamente más lejano pero en todo momento lo podríamos considerar que en algún momento en esa potencial bajada del precio pudiera ser alcanzado si este ya sería un tercer nivel obviamente más lejano pero totalmente potencial y viable a ser tocado en un posible giro bajista y tendríamos por último este nivel de acá que sería el cuarto nivel el cuarto nivel donde el precio en una vez que se diera la vuelta y que no tocara que no hiciera el rompimiento bueno pues este sería un tercer nivel que el precio podría buscar obviamente ya está muy lejos pero pues hay que considerarlo dentro de los digamos cuatro niveles sería el primer nivel, segundo nivel el close, tercer nivel el yesterday value area low y por último el mínimo del día 15 de junio entonces esos niveles eran importantes una vez dicho esto vamos a ver cómo se comportó el precio estimados amigos y pues vamos a irlo comentando entonces vamos a ver el precio arrancaba vamos a agrandar un poquito aquí las velas para ir viendo lo que sucedía entonces recuerden ya tenemos identificados los niveles y vamos a ver qué pasaba con el precio fíjense que ahí arranca la primer vela arranca la primer vela y vemos que el precio no logra ni siquiera logra tocar el máximo del premercado recuerden que este era el primer nivel de referencia en donde nosotros estaríamos tratando de observar si el precio lo rompía o lo rechazaba entonces vean como la primer barra si la primer barra los primeros minutos de mercado el precio mostraba un rechazo total a el rompimiento alcista recuerden que habíamos planteado dos escenarios no el primer escenario y que era por lo tanto pues como que el más lógico simplemente viendo el precio pues lo más lógico era que el primer escenario era un rompimiento alcista de qué nivel de este nivel de aquí no un rompimiento pues buscaríamos compras cuál era el segundo escenario el segundo escenario era que el precio no lograra romper el máximo del premercado y se diera la vuelta buscando pues romper primero este si esta zona de aquí y luego buscar el primer nivel importante que sería el POC de la sesión del día 15 de junio o sea del día de ayer entonces vean como el precio arrancaba con esta gran vela si arrancaba con esta gran vela totalmente una vela de rechazo incluso si ustedes observan esta vela se pinta de color rojo porque lo que nos está mostrando es que esa vela tiene una concentración alta a favor de los deltas de ventas no vamos a llamarlo así delta de ventas por eso se pinta de color rojo además de que concentra una alta negociación de contratos en esa barra que representa este espectro de tiempo no entonces vamos a ver cómo se desarrollaba vean que el precio hace esa primer vela luego continúa tratarán cómo está tratando de romper estos niveles que sería recuerden lo que es el Value Area High del día 15 o sea del día de ayer y también el máximo del día de ayer aquí estaban concentrados empalmados esos dos niveles y por lo tanto si el precio no iba a romper el máximo del premercado y se daba la vuelta pues iba a tratar de romper el soporte representado por estos dos niveles empalmados entonces aquí es donde nosotros aquí es donde nosotros en gráficos menores tendríamos que buscar una estructura de ventas para poder posicionarnos en ventas entonces fíjense vamos a pasar al gráfico operativo en donde se estaba desarrollando esa situación fíjense que aquí lo vamos a ver en su forma vean cómo aquí estaba el máximo del premercado que decíamos que el precio si lo rompía pues nos íbamos a buscar compras máximo del pre vean cómo el precio arranca el mercado americano y no lo toca si no lo va a buscar sino que al contrario lo que hace el precio es darse la vuelta y vean cómo aquí es donde empieza la mecánica y la dinámica del precio vean cómo hace un primer impulso un retroceso y hace el segundo impulso ya en este momento nosotros tenemos una estructura de impulso retroceso impulso lo que yo llamo desde hace muchos años un cimiento si un cimiento donde el precio va a construir un movimiento más maduro más desarrollado para poderse mover en una dirección o en otra depende entonces en este caso como podemos observar el precio hace esta estructura de zig zag y entonces es cuando nosotros podemos empezar a buscar un retroceso o simplemente vender al breakout o sea eso ya depende de la operativa de cada quien si operamos al breakout que sería vender ahí esperar que el precio haga su impulso y podemos tomar beneficios aquí o podemos ir por más en el sentido de esperar que el precio haga su siguiente impulso poder esperar pacientemente el siguiente retroceso no salirnos de la operación y tratar de buscar un siguiente impulso o sea ya depende de cada uno cómo haga su operativa en el caso mío yo lo que busco normalmente es el retroceso es decir buscar una entrada al retroceso para tratar de capturar lo que más se pueda de el siguiente impulso entonces vean cómo esta mecánica se desarrolla cuando el precio no alcanza ni siquiera al máximo del pre y en lugar de romperlo lo que hace es girarse y recuerden lo que estábamos comentando en el otro gráfico aquí están los dos niveles que eran los soportes importantes en ese momento que era el value area high y el máximo del día de ayer por lo tanto aquí nosotros estábamos esperando que el precio rompiera ese soporte representado por esos niveles y obviamente cuando hiciera el rompimiento a la brevedad posible tratar de buscar una incorporación en ventas entonces fíjense cómo todo se fue todo se va conjuntando no impulso retroceso este impulso y este retroceso se hace por arriba de estos niveles importantes de soporte por lo tanto no podemos vender no podemos vender por arriba de los niveles importantes tenemos que esperar a que el precio confirme el rompimiento de estos niveles para tener una mejor oportunidad de poder sacarle beneficios a esa ruptura entonces vean cómo el precio rompe estos niveles hace su impulso, hace un retroceso y luego viene y paga al siguiente nivel ahora se acuerdan que mencionábamos que uno de los primeros niveles que el precio buscaría en el caso de darse la vuelta cuáles iban a ser recuerden lo que habíamos dicho uno de ellos era el POC del día de ayer si recuerdan ese era uno de los primeros niveles que el precio iría a buscar recuerdan que el otro era el cierre del día de ayer representado por esta zona amarilla entonces estos dos niveles eran los que el precio iría a buscar en el caso de darse la vuelta y realizar un movimiento bajista vamos a regresar al otro chart en donde vamos a observar qué era lo que estaba pasando voy a recorrer ya el gráfico porque fue lo primero que quería que observaran ustedes para poderlo ver un poquito más en contexto y poner todo en perspectiva entonces miren ahí está este es un gráfico muy importante porque nos permite ver mucho la dinámica del precio entonces vamos a repasar nuevamente para los amigos que les apasiona el precio y volumen lectura del precio y volumen bueno creo que están en el lugar correcto porque aquí vamos a hablar sobre precio y volumen entonces volvemos a repasar recuerden estaba el máximo del premercado que era la idea era que el precio si quería compras tendría que romper ese nivel y comenzar a generar volumen por arriba del máximo del premercado pero qué fue lo que pasó que no logra romper y evidentemente se da la vuelta y viene a pelear con este primer nivel de soporte recuerden que este era uno de los primeros niveles en el cual si nosotros queríamos vender el precio tendría que quebrarlos o sea nosotros no podemos entrar al vuelo en esa vela porque el precio estaría por arriba de estos soportes y nada nos garantiza que el precio lo vaya a romper incluso incluso aquí tenemos una vela con mucho volumen la cual vean como su zona de influencia está marcada en el gráfico esta vela que representa los primeros minutos del arranque del mercado americano se le conoce como bloque bloque de arranque bloque de arranque e incluso estimados amigos estimados traders hay muchas estrategias que parten y se sustentan en el bloque de arranque si en este caso no estamos hablando nosotros de una estrategia a partir del bloque de arranque pero en este caso viene a colación porque a partir del bloque de arranque el precio se gira a la baja y nos permite buscar una situación de compras en gráficos menores que es lo que acabamos de compartir fíjense que esa entrada que les acabo de mostrar en el otro gráfico se dio en esta zona vean como ahí se da en esa zona es donde se presenta esa estructura la vamos a volver a ver para que ustedes observen observen vean se da esta estructura en donde vimos esta secuencia impulso, retroceso, impulso, retroceso vendemos aquí o vendemos al break y tratamos de agarrar el siguiente movimiento ¿a dónde? en primera a la proporción áurea a la proporción áurea de este impulso que tiene que medir más o menos lo mismo esa sería una primera idea pero también tenemos que cuadrar con el nivel el nivel cuantitativo el nivel estadístico que el precio podría alcanzar en el caso de continuar su bajada entonces con esos dos elementos tanto la proporción áurea del movimiento como el primer nivel estadístico cuantitativo que podemos nosotros determinar entonces vean como el precio llega a esta zona y obviamente que ahí pues se tiene que que tomar una decisión de gestionar cerrar posición cerrar parciales etcétera etcétera ya depende de cada uno y todo eso se dio en esta en esta área aproximadamente vean en este gráfico de mayor temporalidad pues es un poco complicado observar ese detalle lo único que podemos observar en este gráfico es en primera esta vela esta vela roja la cual tiene toda esta área de contención y la cual le hemos llamado bloque de arranque si normalmente cuando el precio se pone por arriba o por abajo del bloque de arranque normalmente su dirección va a ser en esa en esa dirección imaginemos que por alguna razón el arranque del mercado se coloca por arriba del bloque de arranque recuerden que el bloque de arranque es esta zona estos primeros minutos del mercado donde se desarrolla mucho volumen entonces si el mercado se pone abajo del bloque de arranque lo normal si lo normal y sería cosa de sacar una estadística para todos esos amigos que hacen estadísticas yo les aviento esta propuesta saquen una estadística de como se comporta el precio a partir del bloque de arranque sería una estadística muy interesante cuando se pone por abajo cuantas veces se queda por abajo y cuando se pone por arriba cuantas veces se queda por arriba digamos de un periodo de tiempo x ahí lo lanzo para todas esas personas que hacen ese tipo de cálculos bueno ahí les mando yo esa propuesta entonces bueno el precio como vemos rompe rompe este nivel y se pone por abajo del bloque de arranque incluso ya nunca regresó ni siquiera a pelear o a intentar romper y ponerse por arriba del bloque de arranque o sea ya nunca lo intentó simplemente el bloque de arranque se genera y el precio comienza a trabajar por abajo del bloque de arranque entonces regresando a lo que platicábamos amigos el precio se da la vuelta rompe esta primer zona y luego va a buscar esta siguiente zona en el movimiento bajista dentro de este movimiento bajista nosotros buscamos un escenario de plantilla de plantilla cinco pasos una forma muy sencilla de operar la cual nos muestra como debemos nosotros de encarar el mercado entonces esa primera venta se da en esta zona a partir de todo esto ¿qué pasa después estimados amigos? evidentemente el precio reacciona como primer digamos como primera parte de la sesión americana el precio rebota en ese nivel de soporte definido por el POC del día 15 de junio además también tenemos aquí una zona de soporte recuerden que esto es precio volumen entonces no podemos nosotros digamos desconectarnos del precio porque estaríamos cometiendo un error entonces aquí nosotros tendríamos un soporte ¿sí? y además tenemos este nivel estadístico en donde el precio se va a recargar para detenerse momentáneamente ¿qué pasa después? el precio se detiene vean como genera un poquito de lateral y luego se da la vuelta se da la vuelta formando una especie de retroceso vean impulso retroceso por debajo del bloque de arranque perfecto acuérdense que el bloque de arranque pues su nombre lo dice ¿no? es un bloque que se genera cuando el precio arranca la lógica es que esos primeros minutos del mercado pues tienen mucho volumen de negociación por lo tanto se convierte en un bloque eso es la explicación más simple y pura de esto ahora bien vamos a ver si en este giro que el precio da cuando toca este primer nivel nos da una oportunidad para nosotros poder comprar o poder realizar una compra porque recuerden que a final de cuentas nosotros no vamos a saber si el precio una vez que gira en este soporte no sabemos si el precio se va a ir o sea eso nunca lo vamos a saber ¿no? nosotros lo primero que nos salta a la idea a la cabeza es pues si esto es un impulso lo primero que vamos a pensar es que esto es un retroceso y que después puede venir un impulso ¿no? a lo mejor ese retroceso se convierte en un cambio de dirección en un cambio de tendencia no lo sabemos pero lo primero que viene a la mente y utilizando la lógica más elemental es que después de un movimiento impulsivo bajista en este caso viene un retroceso entonces la tarea era observar y buscar en un gráfico menor si este retroceso nos permitía una compra o podernos posicionar en alguna compra vamos a observar en el chart de una escala mucho menor fíjense que es lo que observamos aquí vamos a darle seguimiento a esta secuencia vean impulso retroceso impulso retroceso impulso vean que ahí ya el precio ya hizo más o menos las cinco ondas motrices las cinco ondas motrices que se manejan en la teoría de Wyckoff en la teoría de Elliot en la teoría de Dow todas esas teorías que son la misma gata pero revolcada y que le cambian el nombre a cada rato que porque Elliot le puso esto que porque Dow fue el precursor y porque luego llega Wyckoff y le movió tantito pero al final de cuentas es lo mismo son cinco ondas motrices cinco ondas motrices que van a ser un impulso entonces si nosotros usamos esa lógica elemental aquí nos damos cuenta de que ya hay por lo menos cinco ondas por lo tanto lo que sigue será un retroceso más profundo entonces basándonos en esta idea fíjense que aquí el precio hasta aquí hasta aquí impulso retroceso hasta aquí seguimos con la misma secuencia que pasa aquí el precio falla obviamente falla en continuar un impulso bajista por lo tanto ahí nos podemos dar cuenta de que va a venir un movimiento de esta magnitud que representaría esto ¿no? donde esto es la onda uno onda dos onda tres onda cuatro onda cinco y luego esto es A B y C digamos que aquí sería A B y C hasta ahí vamos bien porque tenemos un impulso y su retroceso entonces aquí la pregunta es ¿el precio va a continuar haciendo su siguiente impulso o se va a cambiar la dirección de la tendencia? ahí nunca lo vamos a saber o sea es un punto coyuntural donde el precio va a ser una cosa o va a ser otra obviamente la idea principal es que trae la mano el impulso anterior completo o sea digamos que esto trae preferencia a la preferencia que traería un cambio de dirección pero todo puede ser probable en el mercado entonces aquí si se dan cuenta pues la estructura estuvo hasta aquí podríamos estar pensando en ventas hasta ese momento pero cuando el precio hace retroceso no continúa y vuelve a ser un máximo ahí ya empezamos otra vez con las dudas serán compras o serán ventas entonces por lo tanto en ese caso nosotros esperamos si nosotros esperamos porque la estructura no nos dice mucho en cuestión si va a subir o va a bajar necesitamos una confirmación extra además de que para nosotros el BWAP es un elemento muy importante entonces no podemos comprar en contra del BWAP pero tampoco podemos vender si no hay una confirmación a la baja por lo tanto tocaba esperar tocaba marcar aquí los canales contra tendencia para buscar el rompimiento entonces es cuando nosotros pasamos al otro chart para evaluar qué era lo que estaba pasando entonces qué era lo que estaba pasando en el otro chart vean que este movimiento de un canal contra tendencia de momento no nos estaba diciendo mucho en esos momentos qué pasa después fíjense que después del precio rompe el canal con esta vela vean que interesante entonces esta vela que se pinta de rojo nos indica un rompimiento con volumen a la baja entonces a partir de ese momento nosotros tenemos que buscar señales de venta cuando se da el rompimiento del canal a través de esta vela roja que precisamente su color nos indicaba que tenía un alto contenido de ventas en sus entrañas entonces inmediatamente nosotros tendríamos que ir al otro gráfico para tratar de interceptar una potencial señal de venta entonces fíjense lo que pasaba aquí tenemos un impulso muy amplio vean como el precio empieza haciendo un impulso muy vertical por lo tanto si nosotros queremos vender tenemos que esperar el retroceso ahí no podemos entrar en rompimiento porque el precio nos va a agarrar y el stop va a ser bastante amplio entonces ahí nosotros lo que tendríamos que hacer es esperar el retroceso y tratar de vender en las partes altas del retroceso ¿sí? ¿cómo lo podemos hacer? pues es muy sencillo simplemente bueno en primera tendríamos el canal desde la parte técnica vean desde la parte técnica el canal contra tendencia vean como nos marca el rompimiento y después un test del precio en las partes bajas donde el precio rompió esa sería una primera idea ahora si lo queremos complementar podemos trazar hacer un trazo de Fibonacci para ver donde da los niveles de retroceso clásicos de Fibonacci como por ejemplo el 50 y el 61 de Fibonacci entonces nosotros aquí vean aquí está un retroceso al 50 y el siguiente retroceso es en el 60% entonces tanto este retroceso como este de aquí retrocedieron a la zona de retrocesos común clásica de Fibonacci del 50 y el 60 entonces en ese momento si nosotros queríamos vender tendríamos que hacerlo al retroceso al retroceso y tratar de buscar el movimiento bajista si hubiéramos entrado en el primer retroceso el precio vean como no llegó al soporte sino que hizo una especie de falla y luego viene y hace un retroceso con esta figura un retroceso que se le conoce como un retroceso en zig zag o en plana un retroceso en plana en ese momento ahí se podría haber buscado las ventas fíjense que aquí nosotros no buscamos las ventas por lo mismo de que estaba muy amplio en movimiento muy muy amplio en movimiento entonces fíjense lo que pasa aquí impulso retroceso en zig zag y luego viene el siguiente impulso vean que vean la diferencia traders de esta estructura a esta estructura se dan cuenta esta estructura es mucho más operable muchísimo más operable que esta estructura de acá por la amplitud de sus movimientos si queremos operar esta estructura al retroceso nuestro stop tiene que estar por acá si porque es este este aquí dos posibles entradas en venta en venta y el stop tiene que ir arriba entonces es un poco más amplio sin embargo aquí como lo vimos la entrada es aquí y el stop es acá entonces tenemos un stop y una entrada aquí comparada con entrada aquí y stop hasta acá o sea es un poquito más amplio pero pues se puede operar siempre y cuando manteniendo un riesgo aceptable en cualquiera que sea el escenario entonces aquí aquí no hicimos mucho caso en esta gran estructura pero después esperamos que el precio volviera a mostrarnos una siguiente intención vean como en esta en esta siguiente entrada aquí en esta siguiente entrada en venta el precio ahora va a buscar el siguiente nivel vean como aquí busco primero este nivel de aquí y ahora el precio viene a buscar ese nivel de ahí pasemos al otro gráfico para que ustedes recuerden que eran los dos niveles que habíamos dicho vean este era uno y este era otro cuando el precio girara iría a buscar este y este después de romper este primer soporte en el bloque de arranque y vean como aquí el precio viene y hace esa jugada entonces esta jugada es la que no operamos porque vean que estaba muy amplia y la verdad pues estaba un poquito cara para operar ese tramo ahora bien el precio toca el siguiente nivel y otra vez viene un potencial escenario de giro alcista así como se dio aquí el giro alcista después de tocar este primer nivel llega a este segundo nivel y tenemos nuevamente una potencial oportunidad de giro y de una potencial zona de compras habría que dibujar la estructura aquí y ver si nos daría o nos daba una posible oportunidad de compra vamos al otro chart para analizar ese momento vean nuevamente el precio se detiene en el segundo nivel y comienza un lateral vean como comienza un lateral entonces aquí es donde viene la potencial oportunidad de compras vean como el precio hace un impulso un retroceso que es también podríamos decir que es una especie de lateral y el precio viene y hace la ruptura vean como hace la ruptura sobrepasa la zona de BWAP hace un siguiente impulso y en el retroceso es donde nos da vean impulso retroceso impulso retroceso aquí tenemos el famoso zig zag o cimiento como yo le llamo cimiento en donde tenemos la base para que el precio pueda construir un movimiento direccional entonces vean como cuando se rompe la parte alta del cimiento ahí es donde nosotros podemos buscar ya sea el rompimiento el breakout y comprar ahí o esperar el retroceso y comprar acá que es lo que hace el precio rompe y viene el retroceso a la zona de compras de la estrategia de los cinco pasos que es lo que se hace pues se mete la compra y se va a buscar el siguiente impulso poniendo un stop pues más o menos aquí en esta zona para ir más o menos por el uno a uno inicial entonces vean ahí el precio hace su jugada e intenta llegar a esta zona de resistencia en ese momento pues ahí nosotros tenemos que gestionar si gestionar moverle ahí al trade entonces bueno se hace lo propio y después el precio otra vez nos hace un potencial giro vamos a observar acá vean el precio hace su movimiento recuerden que nosotros buscamos a través de una estructura menor tratar de buscar una oportunidad de compras pues lo más cercana al origen del giro la idea es esa entrar lo más cercano al origen pero pues a veces el precio no se muestra no muestra las cartas hasta que ya lleva la mitad del avance desgraciadamente hay que sacrificar puntos por una confirmación clara entonces bueno vean que el precio otra vez llega al bloque de arranque vean llega al bloque de arranque a esta resistencia del precio que podemos observar aquí y aparte pues estaba todo el bloque de arranque y el precio se da la vuelta otra vez entonces habría que buscar en algún momento de esta caída una zona de ventas recuerden que ya el precio para entonces ya había roto un soporte había tocado este nivel había tocado este otro nivel pero no había podido romper el bloque de arranque para hacer una continuación alcista entonces por lo tanto si eso no lo hacía nosotros tendríamos que trazar acá una especie de tendencia alcista o un canal y buscar el rompimiento ¿para qué? para ver si el precio era capaz de ir a buscar el siguiente nivel recuerden que este ya era el cuarto nivel este era el tercer nivel este era el segundo nivel y este era el primer nivel ¿si? cuando el precio se da la vuelta entonces el precio vamos a ver si aquí una vez que el precio se da la vuelta buscando este nivel nos da una oportunidad de venta en esa zona entonces vámonos al otro chart y vamos a ver esa dinámica que se da por acá a ver déjenme recorrer el precio ah bueno se lo voy a quitar ok ok ahí está vean vean que bonita se ve el análisis técnico impulso retroceso impulso retroceso impulso aquí es donde nos da una oportunidad de compras ahí se da la compra luego el precio acuérdense que llegamos a una zona de resistencia acá arriba estaba el bloque de arranque una gran zona de volumen la cual pues el precio la quería romper pues hubiéramos visto una gran pelea en la parte alta cosa que no vimos aquí el precio ya no se anima para nada a venir a romper ni siquiera atacar el bloque de arranque y que es lo que hace vean como se da la vuelta el precio tenemos aquí el último soporte el máximo y por lo tanto el precio hace rompimiento de esta zona técnicamente de rompimiento paso siguiente impulso retroceso impulso vean como ahí ya tenemos un cimiento tenemos un cimiento del precio el cual puede ser la base o el techo en este caso de un movimiento que vaya madurando hacia la baja entonces vean como aquí nos da una primera zona de ventas en el impulso retroceso impulso por debajo de la zona de soporte quebrado que ahora es resistencia antes era soporte y ahí nos da una primera señal de venta el precio madura o sea este sería el cimiento vean un cimiento que está en maduración el precio rompe madurando el cimiento y aquí nos da otra señal de venta y obviamente aquí el precio pues viene bajando y acuérdense que nivel era el que tenía que ir a buscar el mínimo del premercado este es el mínimo del premercado y obviamente pues la idea como les digo la idea es buscar la venta lo más cercano lo más cercano al origen del giro este es el origen del giro técnicamente nosotros tenemos que saber cuando el precio está quebrando un giro y a partir de ahí nosotros tenemos que buscar una entrada rápida lo más cercano al giro pero que sea técnica y que tenga volumen a favor que volumen tenía ese giro vamos a ver si nos mostraba el otro char nos mostraba si había realmente algo interesante fíjense como el precio reacciona aquí en el bloque de arranque voy a marcar aquí la zona de desbalance de ventas ahí está vean que interesante aquí el precio se da la vuelta si se da la vuelta no puede romper el bloque de arranque sigue pendiente el testeo de este nivel acuérdense que este era el tercero este era el segundo este era el primero y tenemos un cuarto nivel que el precio podría ir a testear obviamente no lo sabemos pero si el precio no puede continuar a la alza y romper el bloque de arranque pues es muy probable que se dé la vuelta y trate de ir a buscar este nivel o simplemente vuelva a tocar este nivel o incluso este no lo sabemos entonces que pasa que el precio vean había un movimiento alcista un canal alcista como nosotros lo queramos entender vean como aquí el precio estaba su soporte que después se convierte en resistencia y el precio comienza a caer y nosotros tendríamos que buscar una zona de ventas más o menos en esa zona ahora en cuestión a volumen que observamos pues en primera que el bloque de arranque era una zona muy fuerte de resistencia cuando el precio se da la vuelta vean como aparece una zona de volumen vendedor vamos a ponerle así volumen vendedor toda esta zona roja lo que nos indica es que hay una presión de ventas al momento del giro por lo tanto nosotros si tenemos esa información lo siguiente obviamente es buscar la entrada de manera técnica que es aquí donde entra precio y el volumen que ya lo veíamos con esta zona que acabo de marcarles ahí por lo tanto bueno regresamos al otro chart y vean que aquí incluso aquí yo puedo marcar también esta zona vean esta vela que está ahí aunque aquí es más difícil porque como tenemos aquí una configuración un poquito más robusta vean ahí está la zona vean como es la zona donde el precio gira pero todavía en ese momento traders en ese momento todavía no era un buen momento para entrar en ventas recuerden lo que habíamos platicado el precio tendría que romper este soporte que después se convierte en resistencia pero ya teníamos un aviso vean un aviso de que la zona se había colocado de rojo porque había presión de ventas entonces ya nada más lo que faltaba era que el precio hiciera impulso retroceso con esta fuerza de ventas el precio rompiera su soporte que ahora era resistencia y cuando el precio retrocediera por debajo de la resistencia ahí nosotros tendríamos que lanzar la primer venta con un stop en donde acá un stop en la parte alta para poder cubrir la posición y pues si resulta adelante y si no resulta pues salir a una distancia tolerable en donde ya ese escenario no estaría siendo vigente pero mientras no lo haga nosotros tenemos que vender y tratar de aguantar la posición lo más que se pueda buscando qué niveles recuerden este y este ya una vez que el precio llegue ahí bueno pues hacemos lo correspondiente a ponernos en regiven sacar un parcial en fin hay muchas formas que se pueden realizar antes de sacar una operación total entonces bueno ahí vean ahí hace una estructura al precio impulso marcada con las letras rojas retroceso impulso retroceso impulso retroceso y retroceso ya para entonces tenemos nuevamente cinco ondas motrices bajistas obviamente ya es momento de salir si es que siguen adentro porque desde la perspectiva del precio desde la perspectiva del análisis técnico ya cumplimos cinco ondas motrices no necesitamos contarlas ni ser expertos en 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 este en la teoría de ay se me fue la onda este la teoría de Elliot perdón o la de Dow no tenemos que ser expertos en esas teorías para saber que aquí ya hay un movimiento que más o menos tiene cinco ondas yo siempre le digo a los alumnos no se compliquen la vida si nosotros vemos que ya hay varios impulsos y varios retrocesos obviamente ya se cumplieron las cinco ondas motrices ya sean para arriba o ya sean para abajo pero ya para entonces tenemos cinco ondas motrices o sea no necesitan estarse quebrando la cabeza tratando de aplicar un análisis de Elliot entonces vean como después de las cinco ondas motrices viene un retroceso profundo o viene un movimiento ya lateral aparte de que aquí pues ya era el cierre de mercado y obviamente el precio aquí se distorsiona después de sus cinco ondas motrices ¿no? entonces vean como aquí pues otra vez nos vuelve a dar una zona de ventas incluso hubo dos zonas de venta una vez que el precio se gira y bueno lo que podemos observar también que bueno no lo menciono mucho para no revolver tanta información vean el perfil de volumen vean como es quebrado vean como en este momento el precio se sale de toda su área de valor grande ¿sí? ahí lo podemos ver con toda claridad como en este momento el precio se sale ¿no? vean como se sale incluso aquí aparece una vela delta de ventas vean empujando la salida del precio por debajo del área de valor de este perfil azul que se ve ahí vean como el precio se bota y obviamente pues el objetivo era el overnight low ¿no? lo que era el mínimo del premercado como un primer objetivo sea la zona si hubieran entrado aquí o si hubieran entrado acá el objetivo era este entonces pues así las cosas traders vean que pues las cosas como se fueron desarrollando y obviamente pues vean por ejemplo aquí en este gráfico podemos ver con toda claridad las velas que cambian de color cambian de color por el volumen que contienen ¿sí? o sea cambian de valor de valor por el color que tienen miren por ejemplo este juego de velas de aquí estas de color verde son velas de delta no son velas de volumen sino que son velas de delta las cuales me sirven a mí para momentum o sea yo no las considero más que solamente para momentum vean que estas se marcan ahí y cuando el precio está haciendo por ejemplo un rompimiento a mí me gusta marcarlas porque me están indicando momentum mientras que las velas de volumen vertical me están indicando soportes y resistencias incluso miren vamos a marcar las zonas completas para que ustedes las puedan observar miren por ejemplo voy a marcar voy a quitar las zonas de volumen ah es que no me deja ok no me deja a ver déjenme déjenme hacer una cosa ah no es que se ha estado marcadas lo que voy a marcar ahora son las velas vean voy a marcar las velas delta y voy a marcar las velas delta que fueron quebradas vean como si yo marco todo obviamente se pierde la perspectiva por eso hay que ser muy selectivos en lo que vamos a marcar para tener claramente la idea de lo que está pasando vean como ahí quite las velas delta que no me no me interesan más que cuando va a haber momentum yo las marco pero vean como las quito para que no me no me no me no me contaminen el gráfico vean lo que estoy dejando que son estas zonas estas zonas son únicamente de volumen vertical que es lo más importante no ahí esas velas es donde ha habido un incremento sustancial de volumen negociado mientras que estas zonas que ustedes están observando ahí son las zonas de delta que para el caso de ATLT las utilizamos para un momento no para rompimiento no para soportes o resistencias o zonas de alta negociación sino para momentum bueno nada más quería comentarles eso traders nos vemos en la siguiente semana les mando un fuerte abrazo se despide de ustedes Tarros de ATLT un abrazo buen fin de semana buen fin puente largo que se la pasen a todo dar feliz día del padre para los que sean padres y para sus papás también un abrazo a todos nos vemos cuídense chao chao y stop y ¡Gracias!